Hola a todos, aquí Mordis1983 comentando un nuevo gameplay de Modern Warfare 3, PP90N1 con especialista, venga, algo de falla, venga El alicante este, me cago en todo lo que se mea, vale Yo disparo contra este, ay, cerdo, otra vez el mismo, tío, el Crazy Bobby este de los cojones Venga, saco, Paco, venga, saco Eh, asistencia Miren, 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 este es mío, mierda, en serio, puta mierda Vale, asistencia no, me mata, tío, en serio Por fin te mato, pavo Uy, corre, este es mío, este es mío, vale, jetita Venga por mí, joder No me corre esa mierda Chapita A ver, por aquí, por aquí, nadie Ay, hay uno ¿Uno? Me cago en todo lo que se mea Cógame esta ¿Eh? Anda, en serio, tío Alicante Me voy de vacaciones a Alicante Venga, cebolleta Toma 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 Hay de negar a la gente Ooooo Hay otro ahí encima a la izquierda, me mata Vale, ¿dónde estás? Me viste, tío No, tuviste que haberme Uy 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 Vale, me mata Vale Hebreamo alfa, así Venga Alicante Al Alon Ahí, ¿eh? Por aquí, por aquí, por aquí Sí Venga Que pila de chacitas Y de bolsitas Y de la de mi madre Vale Vale, especialista Tío ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú, tío? A ver, por aquí ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Nadie? Uhhh Uy, vamos por el puente, ven Corre, corre Que te pillo Que te pillo Mira uno ahí Mira uno ahí Venga Mando uno, o sea que ya aviso al otro A ver, a ver Uy, ahí arriba Hostia, acabo de ver uno aquí Tú tranquilo, tú no mueras, ¿eh? Uy, vamos por aquí Derecha Alguien, nadie Nadie Vale Estamos en misión Bueno Uy Que iba haciendo el New Walker Cogeme esta Cogeme esta Y cogeme esa Esa sí que me la cogiste, ¿eh? Pero la que teníais que haberme cogido no era esa A ver Chapita Bata Uy, me mata, me mata Vale, no Chapita, chapita Baja confirmada Baja confirmada A ver, a ver, a ver A ver, a ver Alicante estaba, tío En serio, desde el suelo Uy, mi asistencia Venga A ver, saco Paco A ver quién estará, quién estará El Bob Esponja Esperándome hay que munchar No, no No, no No, no No, no No, no En serio, tío Me matas, me matas, tío Vale, no Esto sí Adiós Tiene que abrir la cuchilla. Bueno, vamos para allá. A ver si le endiñó una centex. Llegará? No. Llegao. Vamos para allá. Cerdo. Cerdo. Por aquí. Eh? Aquí, aquí. Nadie. Por aquí. Que estoy aquí, eh. Sorpresa. Quita. Hijo de la puerta. Bueno. Esponja y su puta esquina es una puta. Esponja confirmada. Llegó calamardo y te dio por el culo, eh. Esponja confirmada. Uno, dos, dos, dos. Esponja confirmada. Vale. Vale. Corre. Corre. Quita de ahí que viene un hijo de puta por mí. Me matan. Corre. Vale. Titi. Pues ya, gracias. Vamos por aquí. A ver. Por aquí, por aquí. A ver, ya. Caray, el Bob Esponja de los cojones. Anda tío, enserio. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Mira, un gallico. Ahí subí toda la mierda. A ver si te coges otra vez la movida esta Bob Esponja de los cojones. A ver si te coges otra vez la movida esta Bob Esponja de los cojones. Toma. Soquete. 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 Si sabes que si no sabes campear no campear. Baja confirmada. Baja confirmada. Baja confirmada. Policía, eh. Ya recone. Mira este. Anda ahí, se da la vuelta y me mata. Fiesta. Ay, cógeme esta, cógeme esta otra vez. Y no me coges ninguna, eh. Si lo estás cargando, cerdo de mierda. El esponja está aquí. Mira lo que es. Baja confirmada. Buah. Como me presto. A ver si me sale la última baja con el esponja. Tenía que haberle pegado la granada. Quiero esponja, joyas vuelos. Dios mío. Buja. Toma. Bueno, hasta aquí todo. Espero que os haya molado. Ya sabéis. Like, favoritos y suscribíos si no estáis. Venga, un saludo 3413. No está mal. Venga, chao.